Bien, ya estamos de regreso de la pausa comercial y lo habíamos anunciado, nos acompañan al estudio de las noticias la diputada por nuestra zona María José Fosco para hablar de diversos temas de la provincia de San Antonio en esta semana distrital. ¿Qué tal, diputada? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por la invitación y estar aquí en el mejor canal del literal y de todo San Antonio, aquí en Canal 2. Bien, diputada, no son buenas noticias porque para este otro año se dice que hay una disminución importante del presupuesto para la región. y cómo afecta esto en San Antonio y también qué se puede hacer al respecto. Yo creo que es un contrasentido cuando el gobierno habla de descentralización y a la hora de asignar los recursos a las regiones, le reduce tan drásticamente en más de mil millones de pesos a la región de Valparaíso sin ninguna explicación. Nosotros apoyamos al intendente, igual es medio chanfleteado porque el intendente al final es un funcionario de gobierno, pero obviamente que le vamos a prestar todo su apoyo, pero me llama la atención que el gobierno hable de descentralización y esté al mismo tiempo reduciéndole los recursos a una región tan afectada por incendio, por la sequía, por tantos problemas que hemos tenido. Es completamente inaceptable que el gobierno de la presidenta Bachelet haya reducido los costos y los recursos para las regiones y vamos a apelar, y lo estamos haciendo en la discusión presupuestaria en el Congreso. Bueno, en este mismo tema se señala que van a haber siete regiones, según las últimas noticias del día de hoy, siete regiones afectadas por parte de los servicios técnicos. La educación técnica no van a poder optar a las becas. ¿Cómo se puede revertir esto? ¿Qué situación más compleja también a usted que está en la Comisión de Educación? Lo que pasa es que el gobierno en su campaña dijo que iba a aplicar la gratuidad, y eso ha sido falso. Hasta ahora no es cierto. Y además lo que hizo ahora es que en vez de hacer la discusión de la gratuidad, lo que hace es inventar una glosa en el presupuesto de educación donde vienen algunos recursos. No es gratuidad. ¿Tú qué entiendes por algo que es gratis? Que es gratis. Esto no va a ser gratis. Solo se avanza en algunos alumnos que no es ni el 70, ni el 60, ni siquiera es el 50%. Entonces partamos por ahí. Primero que reconozcan que nos mintieron en campaña y que hoy día tienen que hacerse cargo. Y en segundo lugar, esta glosa discrimina a toda la educación técnica hoy día, porque pone requisitos que no son, que no pueden optar. Discrimina a los estudiantes de algunas universidades privadas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es primero que el gobierno se haga cargo de una promesa de campaña que no es verdad, porque así es fácil de hacer campaña. Y en segundo lugar, que no discrimine especialmente a la educación técnica. Nosotros hemos pedido que avancemos en los que más lo necesitan. No en las instituciones solamente de las universidades del Consejo de Rectores, que son las universidades estatales, sino que se avance en quienes eligen por buenas instituciones, obviamente que tienen que tener requisitos de calidad, pero con criterios no discriminatorios. Entonces, por un lado, el gobierno no cumple con la promesa de gratuidad, porque no es verdad. Y en segundo lugar, discrimina especialmente a los estudiantes de la educación técnica. ¿Qué va a pasar con los liceos bicentenares? También se dice que podrían ser afectados con el tema del presupuesto. Mira, nosotros tenemos un liceo acá, hemos visto el esfuerzo que hizo el alcalde de Marbera en un inicio que no tenía nada que ver con el programa del presidente Piñera, porque el partido antes de ese proyecto le tocó beneficiarse. Y hemos visto que es una buena instancia, porque lo que hace es que hoy día el Departamento de Educación se pueda concentrar en los estudiantes que más lo necesitan en las escuelas de peores rendimientos. Y el liceo bicentenario es una posibilidad para aquellos alumnos de la provincia de San Antonio que tienen más aptitudes, que tienen más talentos, que también los puedan desarrollar. Hoy día el gobierno lo que ha hecho es darle cero peso a todos los liceos bicentenarios solamente por una cosa ideológica, porque no es así con los liceos emblemáticos, que son los liceos antiguos, el nacional, sino que con los bicentenarios, porque fueron creados en el gobierno anterior, entonces venimos a la pelea. ¿Y quién paga el pato? Los estudiantes. ¿Quién va a pagar el pato hoy día? Los estudiantes de San Antonio, que no van a tener un beneficio. Ahora, es por infraestructura, aquí nosotros hemos avanzado, pero vaya a preguntarle al alcalde, vaya a preguntarle a los padres si no necesitan más apoyo en ese colegio. Diputada, en otro tema, cerca del 22% de la población de la provincia son adultos mayores. Se reunieron con la directora nacional del Senama para poder tener algún centro. ¿Cómo fue la acogida de la directora y cuál es el camino que se viene en este tema? Muy buena. Nos juntamos ayer con varios dirigentes de la Unión Comunal de Adultos Mayores, la Paulina de San Antonio, la Margot de Cartagena, aconsejales también, que están como en la tercera edad. No, eso es broma. Pero nos juntamos con la directora para poder pedirle que, usted sabe que en el litoral central más del 40% de la población son adultos mayores, sabemos que los adultos mayores están muy abandonados, y además estamos en una provincia que por lo linda que es, recibe muchos adultos mayores. ¿Cómo no vamos a tener un centro de día abierto para los que vienen de afuera y para los que viven acá? Hay iniciativas, pero con una cobertura muy chiquitita. Tuvimos una buena recepción, pero quiero ser muy responsable porque estamos recién empezando, nos vamos a juntar, yo quiero involucrar a todos los alcaldes, a todas las uniones comunales de adultos mayores, porque esto es algo que no tiene que ser, primero tiene que ser sustentable. Acá tienen que colaborar las empresas del puerto, tiene que ser mixto. Yo creo que esa es la forma de mirar los problemas hacia el futuro, donde el Estado cumple un rol subsidiario, pero donde también las empresas privadas y los alcaldes, en este caso, asuman también una responsabilidad con los adultos mayores. Le voy a ir contando cómo avanzamos, pero la verdad es que fue una muy buena recepción y quiero agradecer a la directora nacional del Senama. Muchas gracias, diputada, buenas noches. Muchas gracias. Bien, ahí está la entrevista con la diputada María José Jópez, hablando de diversos temas de la provincia de San Antonio. Presupuesto, también adultos mayores. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más.